Nosotros tenemos un cronograma, son tres líneas, la línea roja, la línea verde y la línea amarilla. Es el símbolo patria. Las que vamos a entregar a fin de año van a ser la línea roja y la línea verde. Esta línea amarilla evidentemente tenía un retraso. La obra en sí también ha sufrido un retraso porque en la era del golpismo no le pagaron planillas a la empresa contratista. Lo saben todos los cochabambinos y los bolivianos. Y entonces, por eso es que el día de hoy estoy instruyendo a nuestro director de la UTF, al ingeniero Palli, que empiece a realizar todos los trabajos técnicos en coordinación con los técnicos también del municipio de Cochabamba. El día de hoy estamos instruyendo a que se realicen todos los estudios, pero también las consultas a todos nuestros hermanos medioambientalistas, las consultas también a nuestros hermanos transportistas, a la sociedad de ingenieros, a los arquitectos, a las universidades que han apoyado este trazo porque efectivamente es el que le va a dar mayores réditos económicos, mejor flujo de transporte y no va a crear cuellos de botella. Entonces, en síntesis, queremos decir que son noticias buenas y que la inyección económica es netamente de nuestro gobierno central. ¿Dentro de las características se habla de una elevación, ministro? Nosotros deberíamos estar entregando ya el 2022, pero tiene todo el derecho la empresa contratista de reclamar o ampliar los tiempos por no haber sido cancelado las planillas de avance de obra en la era golpista. Eso hay que decirlo también. En ese entendido, vamos a acelerar, vamos a pisar el acelerador para que esta obra tan importante para los cochabambinos se concluya lo más antes posible. ¿Algunos acuerdos?